Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí mi único rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí mi único rey. Te alabamos Señor con el corazón. Y rindo mi ser ante ti, oh gran Señor. Y hoy te damos lo poderoso Señor. Solo aquí mi único Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí mi único rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí mi único rey. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantando a ti mi gran Señor. Hoy te damos lo poderoso Señor. Poderoso Señor. Poderoso Señor. Solo a ti mi único Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí mi único rey. Te alabamos Señor. Te alabamos Señor. Por el corazón. Y brindo mi ser. Antes de ti, oh gran Señor. Hoy te damos lo poderoso Señor. hoy es. Hoy, oh gran Señor. Con el corazón. Y hoy rindo mi Señor, tan vencido tan Señor, y hoy te damos amor, poderoso Señor, solo a ti. Mi único Señor. Amén. 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 a ti Jesús, te alamos, te alamos, nada más al amor, te damos el poder, te alamos, todas las glorias, gloria, te alamos, te alamos, te alamos, te alamos, te alamos, todas las glorias, todas las glorias, te alamos, te alamos, Señor, por el corazón, y brindo mi ser, al destino grande, Señor, por el amor, poderoso Señor, solo a ti, mi único Señor, te alamos, Señor, con el corazón, y brindo mi ser, al destino grande, Señor, y hoy te damos loco, poderoso Señor, solo a ti, mi único Señor, y hoy te alamos, Señor, con el corazón, ¡ay, a ti, mi único Señor! Gracias.